Me he visto un vídeo sobre la guerra civil española publicado en el canal Fortunata y Jacinta de Paloma Hernández, tan plagado de mentiras que me veo en la obligación de responder y rebatirlo. Por cierto, como toda mala divulgadora, o más bien como propagandista, no publica sus fuentes. Y esto ya va para la audiencia. Si veis que alguien no publica sus fuentes al hablar de historia, desconfiad. Yo dejo las fuentes para este episodio en el comentario fijado de YouTube. Dice tantas mentiras por minuto que he tenido que dividir las respuestas a su vídeo en tres episodios, tratando los temas en el orden en que ella los presenta. Este primer episodio será el más ligero quizás de contenido, y hablaré de la revolución de 1934, cómo hay que caracterizar a la coalición de derechas de la ceda de Gil Robles, o cuáles fueron las primeras tramas golpistas contra la república. El siguiente lo publicaré mañana y hablaré de la iglesia y el catolicismo, las elecciones de febrero de 1936 y la violencia de la primavera de 1936. Y en el tercer episodio hablaré de muchos temas importantes sobre el golpe y el inicio de la guerra civil. Dejaré enlaces en la descripción cuando esos episodios se publiquen, sígueme y dale a la campanita de notificaciones si estás en YouTube para no perdértelos. Si no me conoces, soy David Codt, presentador de la historia de España en memorias hispánicas, y entre otras cosas, me gusta destruir con buenos argumentos y evidencias a los que dicen barbaridades históricas como esta señora. Así que, sin más dilación, vamos a ello. Pretendemos abordar, por tanto, una de las etapas históricas más falseadas del presente y fruto de ese falseamiento es esa imagen de la segunda república como un noble periodo democrático truncado por el fascismo. Nadie, absolutamente nadie, dice que la segunda república fuera un oasis de paz o una democracia consolidada. Fue una democracia joven que nació en un contexto europeo e internacional muy adverso, tanto por las crisis de las democracias liberales y el auge de los totalitarismos, como por el contexto económico dejado por el crack del 29. Y fue una democracia que intentó ser asaltada por militares, monárquicos carlistas, monárquicos alfonsinos, fascistas, socialistas, comunistas, anarquistas y separatistas. Resistió bien todos los numerosos intentos de asalto hasta el 18 de julio del 36. Y sí, fue una democracia truncada por los fascistas, monárquicos y autoritarios de derechas, las derechas antiliberales o antidemocráticas, para ponerlos todos en una palabra que los englobe a todos. Si la ceda era tan fascista como mantiene una ingente masa de literatura e historiografía, ¿cómo es que no aprovechó el fracaso de la insurrección de octubre de 1934 para aplastar definitivamente a los partidos y a las organizaciones revolucionarias y encarcelar y ejecutar a sus dirigentes? ¿Cómo no lo hizo? ¿Por qué no lo hizo? Si la ceda era tan fascista, ¿cómo es que ni siquiera ilegalizó a los partidos que asaltaron al régimen republicano en 1934, permitiendo que volviesen a presentarse a las elecciones en febrero de 1936? Bueno, aquí hablas como si 30.000 personas entre dirigentes y partícipes en la revolución de octubre de 1934 no hubieran sido encarceladas. Hubo ejecuciones sumarias de insurrectos y por cada muerte de las fuerzas gubernamentales mataron a cuatro revolucionarios, en muchas ocasiones con torturas tanto durante la supresión de la revolución como cuando estuvieron encarcelados los insurrectos. Los insurrectos, ya fueran armados, violentos o pacíficos que participaron en las huelgas, fueron juzgados por tribunales militares y en algunos casos los consejos de guerra los sentenciaron a muerte. Estas penas de muerte fueron conmutadas por el gobierno radical cedista de LRUX y como los de la ceda se oponían a la conmutación de estas penas de muerte, salieron del gobierno durante unas semanas antes de conseguir presionar a LRUX para entrar de nuevo con más carteras ministeriales. Por tanto, no es cierto lo que dices. Si hubiera sido por la ceda, si se hubieran producido muchas ejecuciones de los revolucionarios del 34. Y si no pudieron hacerlo, es porque su socio de gobierno se oponía y porque realizar esas ejecuciones solo habría podido llevar a nuevos intentos revolucionarios y muchas más tensiones en las calles. Te recuerdo que militares golpistas como a José Sanjurjo, los gobiernos derechistas les conmutaron la pena de muerte. O sea, que esto de conmutar penas de muerte para evitar más tensiones políticas no fue solo a favor de las izquierdas y nacionalistas periféricos. Por cierto, de forma completamente vergonzosa y criminal, las derechas instigadas por la ceda iniciaron una persecución legal sin base alguna contra Manuel Azaña para intentar eliminar a un líder político opositor. Esto de acusar falsamente a adversarios políticos también es otra táctica típicamente fascista, vista en Alemania cuando Hitler acusó a los comunistas de quemar el parlamento o vista también en España cuando los golpistas acusaron a los del Frente Popular de querer instaurar una dictadura socialista siguiendo órdenes de Moscú. Las derechas aprovecharon la revolución de octubre para clausurar locales socialistas y anarquistas, suspender las actividades de sindicatos, echar del trabajo a muchos obreros y empeorar sus condiciones laborales con jornadas de 48 horas para arriba y miles de ayuntamientos de toda España con gobiernos republicanos de izquierda y socialistas elegidos democráticamente en 1931 fueron sustituidos por gestoras municipales de derechas, lo que luego dificultó las actividades electorales de las izquierdas en las elecciones de 1936 e hizo más fácil el fraude por parte de las derechas. Más que al fascismo musoliniano, la ceda se parecía a la democracia cristiana del padre Luigi Sturzo del Partido Popular Italiano y su análogo alemán era el Centrum Católico, no el Partido Nazi. Es decir, la ceda era una coalición de partidos republicanos de derechas, por simplificar. Para, 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 para. O sea, aquí me voy a tener que tener un buen rato a hablar de Hill Robles y la ceda porque es que no sé cómo no se te cae la cara de vergüenza al hacer esa afirmación. Tú debes ser seguidora de Manuel Álvarez Tardío, que tienda a Hill Robles de conservador democristiano. Claro que no debería sorprender esta afirmación de alguien subvencionado por la FAES de Aznar y de un catedrático de la Universidad Rey Juan Carlos, esa misma universidad que regala másteres a sus amigos del PP. ¿Pronunciaría un democristiano estas palabras el 15 de octubre de 1933? Cita Se quería dar a España una verdadera unidad, un nuevo espíritu, una política totalitaria. Para mí solo hay una táctica por hoy, formar un centro antimarxista y cuanto más amplio, mejor. Es necesario en el momento presente derrotar implacablemente al socialismo. Nuestra generación tiene encomendada una gran misión. Tiene que crear un espíritu nuevo, fundar un nuevo estado, una nación nueva. Dejar la patria depurada de masones, de judaizantes. Hay que ir a un estado nuevo y para ello se imponen deberes y sacrificios. ¿Qué importa que nos cueste hasta derramar sangre? Para eso nada de contubernios. No necesitamos el poder con contubernios de nadie. Necesitamos el poder íntegro y eso es lo que pedimos. Entre tanto, no iremos al gobierno en colaboración con nadie. Para realizar este ideal no vamos a detenernos en formas arcaicas. La democracia no es para nosotros un fin, sino un medio para ir a la conquista de un estado nuevo. Llegado el momento, el parlamento o se somete o le hacemos desaparecer. Fin de la cita. Todo esto lo dijo en el Monumental Cinema de Madrid después de asistir al congreso de Nuremberg de 1933 y de afirmar que el régimen nazi tenía mucho de aprovechable. ¿Asisten a congresos del partido nazi los democristianos? Esto lo recoge el periódico El Debate, que actuó como el diario de la ceda. O sea, que nadie intenta decir que esto es falso. A Hill Robles no le gustaba la irreligiosidad de los nazis o como parecían sustituir a Dios por el Estado. Pero Hill Robles expresó públicamente su admiración por Engelbert Dolfus, el canciller de Austria que instauró una dictadura fascista católica y reprimió a los socialdemócratas antes de ser asesinado por los nazis. Era Dolfus el líder a nivel europeo que más se parecía a Hill Robles. Y esto era de conocimiento público, como se puede observar leyendo periódicos de la época tanto de derechas como de izquierdas. El socialista, el 14 de febrero de 1934, establecía paralelismos entre la lucha de los socialistas austríacos contra lo que llamaban el fascismo clerical de Dolfus, igual que el de la ceda. El diario republicano de izquierdas, Luz, decía también ese mismo día que si España se mira en el espejo de Austria, advertirá fácilmente las analogías que con Dolfus ofrece Hill Robles. Ah, y el líder fascista y monárquico José Calvo Sotelo escribía en el diario derechista La Nación sobre el triunfo del fascismo en Austria en septiembre del 33. Esto lo remarco porque pones en duda que Dolfus pudiera ser calificado de fascista y dices que las izquierdas usaban demasiado esta etiqueta. La ceda era filofascista o una variante light del fascismo. No compartía con el fascismo más puro de Mussolini y Hitler el poder absoluto que se le daba al Estado y que sustituía a Dios. Una retórica muy violenta que justificase el asesinato o el genocidio por motivos políticos. El paramilitarismo. La banalización de la muerte. O la exaltación de un espíritu rebelde. Estas diferencias también las percibían las izquierdas de la época, por mucho que pudiesen calificar a Hill Robles de fascista sin más. ¿Qué compartía la ceda y Hill Robles con el fascismo? Pues muchas cosas. Su antimarxismo. Su antiliberalismo contra la democracia. El corporativismo para eliminar sindicatos. El nacionalismo exaltado. El hablar de conspiraciones judeomasónicas. O el conservadurismo social, incluyendo la defensa de su modelo de familia y de religión. Hill Robles se hacía llamar el jefe, una forma cutre de imitar como llamaban a Mussolini, Duce, o como llamaban a Hitler, Führer. La ceda básicamente quería reeditar una dictadura corporativista y católica como la de Miguel Primo de Rivera, solo que con más peso del elemento civil y con más influencias del fascismo. El 22 de abril del 1934, en el Escorial, hubo un congreso de las juventudes de Acción Popular. Acción Popular era el partido nuclear de la ceda. El mitin empezó con una misa, luego leyeron unos puntos de su ideario y leyeron los nombres de los mártires de la JAP. Y por cada uno de estos jóvenes el público gritaba presente. E hicieron también, hacían ahí el saludo fascista o una variante del mismo. No sé, llámame loco, pero igual esto recuerda a Falange Española. Y hasta José Antonio, que algo sabía de fascismo, calificó este congreso de espectáculo fascista. Vamos a leer ahora lo que dice sobre esto el diario derechista El Debate el 24 de abril, porque no tiene desperdicio. Cita. Cuando se leyó el nombre del último mártir, Roca, muchos jóvenes levantaron los brazos. El momento fue de insuperable emoción y en muchos ojos aparecían lágrimas. A continuación, se verificó la fórmula de la promesa de fidelidad y obediencia al programa y al jefe de Acción Popular. Dice así el texto de la misma. ¿Prometéis fidelidad al programa y al espíritu de la JAP? ¿Estáis dispuestos a realizar todos los sacrificios en defensa de nuestra fe y de nuestra patria? ¿Prometéis obediencia a nuestro jefe supremo, José María Gil Robles, siguiendo con paso firme el camino que nuestro jefe señale, sin discusiones y sin vacilaciones? Un sí rotundo, coreó cada promesa, y de nuevo se agitaron pañuelos y banderas. Muchos jóvenes, en el colmo del entusiasmo, gritaban ¡Sí, sí, toda la vida! Fin de la cita. De nuevo, repito, llámame loco, pero igual todo este culto a la personalidad, esta obediencia ciega a un jefe supremo, igual suena fascista, ¿eh? De verdad que qué fácil es hacer afirmaciones vacías como tú, sin aportar pruebas. Toda esta explicación larga es para enseñar la diferencia abismal que nos separa a tú y a mí, porque tú vendes relatos sin ninguna base a un público que escucha lo que quiera oír y yo baso mis afirmaciones en datos y evidencias contrastables. La verdad sobre Gil Robles es que intentó en varias ocasiones dar golpes de estado blandos y su propósito era instaurar un estado autoritario, católico, siguiendo la vía pseudo-legal de destruir la democracia desde dentro de las instituciones y sin tener siquiera una mayoría absoluta, tal y como hicieron Hitler y Dolfus, y no, digamos, con una marcha como hizo Mussolini. Por tanto, es totalmente inaceptable e insultante calificar a Gil Robles y la CEDA de conservadores democristianos. Y sobre su rol en el golpe de estado, hay que decir que Gil Robles se involucró en los preparativos del golpe al perder las elecciones en febrero de 1936. Proporcionó dinero sobrante de la campaña electoral de la CEDA a los golpistas militares y al falange. También hizo donaciones a los sublevados durante la guerra. Blanqueó a nivel internacional a los golpistas. Ordenó a algunos cedistas de confianza colaborar. Participó en las gestiones para alquilar el avión que llevaría Franco a Marruecos. Y actuó de intermediario entre Mola y el líder de la comunión tradicionalista. O sea que deja de blanquear a Gil Robles y a la CEDA, que tuvieron su responsabilidad en el golpe y guerra civil. Vamos a subrayar una vez más que la guerra civil tuvo su prólogo en la revolución de octubre de 1934. Es decir, que en julio de 1936 se reanudó lo que en octubre de 1934 había quedado a medias. Bueno, bueno, o sea, lo has expresado de una forma que puede dar lugar a varias interpretaciones. Pero espero que no estés sugeriendo que la guerra civil empezó en 1934, como afirma el embustero y exterrorista de Pío Moa. Lo único cierto sobre la revolución de octubre de 1934 en relación con la guerra civil es que sentó precedentes para la brutalidad de la represión de la guerra, del lado republicano por la violencia homicida contra los clérigos y del lado sublevado por la represión indiscriminada contra la población civil. Es que el ejército sublevado actuó más como un ejército ocupando un país extranjero que como un ejército nacional. Dicha insurrección quedó como telón de fondo en la pugna entre los distintos partidos de izquierdas y los de derechas, un antagonismo que alcanzó unos niveles de tensión insostenibles tras las elecciones de febrero de 1936. Querrás decir que había tensiones porque las derechas no esperaban la victoria por mayoría absoluta del Frente Popular. Se quedaron estupefactos y esa sorpresa se transformó en no aceptar los resultados electorales porque para gran parte de las derechas los gobiernos son ilegítimos si no gobiernan ellos. ¿A qué me suena esto? Luego se pone a hablar de las diferentes facciones del PSOE, que entonces era socialista marxista y no socialdemócrata como lo es desde la transición. Y dice esto. Fíjense ustedes cómo estaba el asunto solamente dentro del PSOE. Confirmamos así que la unidad armónica de la izquierda es un mito. ¿Pero qué mito de unidad de las izquierdas? Si son de sobras conocidos los encontronazos que tuvieron en la izquierda. En los primeros meses antes de la guerra por el riesgo a extinción del PSOE y durante la guerra porque hubo quienes optaron por la vía revolucionaria sin obedecer al gobierno republicano. Lo que sí es menos conocido y se puede calificar de mito es la unidad de las derechas, que fueron incapaces de presentarse a las elecciones de 1936 unidas porque no esperaban el triunfo arrollador del Frente Popular, y ante que no hubo diferencias entre las derechas antidemocráticas golpistas. Si ahí había fascistas, autoritarios católicos y filofascistas, autoritarios republicanos y religiosos, monárquicos alfonsinos y carlistas y hasta catalanistas conservadores. Si pocos días antes del golpe de estado, los carlistas encabezados por Falcón D y el general Emilio Mola tuvieron discusiones muy fuertes y a Mola le dieron ganas de matarle, solo fue con la intervención de su jefe, el jefe del golpe de estado, José Sanjurjo, que los carlistas decidieron finalmente unirse al golpe. Y los golpistas, como eran un grupo heterogéneo, solo pudieron acordar instaurar una dictadura militar durante un periodo indefinido con José Sanjurjo, de dictador, y José Calvo Sotelo, de líder civil. Y fue por la muerte de estos dos que Franco pudo tener su ascenso meteórico. Vamos a recordar en este punto que la Segunda República surgió a causa de la cesión de poder de los propios monárquicos, y que los partidos propiamente republicanos eran muy débiles. La Segunda República surge porque hubo unas elecciones municipales en España vistas como plebiscitarias sobre el modelo de Estado, tanto por parte de los republicanos como por parte de los monárquicos. Y en esas elecciones municipales ganaron claramente las opciones contrarias a la monarquía. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística de 1931, 40.317 concejales republicanos fueron elegidos frente a 33.284 monárquicos, a los que luego, por cierto, habría que sumarles concejales socialistas, nacionalistas periféricos y otros. Pero es que no solo ganaron en concejales, lo más importante es que ganaron en voto popular, mientras que los candidatos monárquicos obtuvieron menos del 25% de los votos. Eso pese a contar con redes clientelares y caciquiles que cometían fraudes a favor del régimen. En ningunas cortes de la República, la suma de diputados monárquicos alfonsinos y de carlistas alcanzó los 30 diputados de un total de 473. Con esto, debería quedar suficientemente claro que en los años 30 la mayoría de población española, tanto desde las izquierdas como desde las derechas, estaba en contra de la monarquía. La monarquía de Alfonso XIII vio que no tenía ni el apoyo popular, ni el apoyo suficiente entre el ejército y los oligarcas de España, por lo que los monárquicos no tuvieron más opción que reconocer su derrota y el rey se largó del país. No creo que esto fuera porque quisiera evitar una guerra civil, porque solo un año después, Alfonso XIII ya aparece en reuniones con golpistas y participó en los preparativos del golpe del 18 de julio, tal y como reconoció su hijo, Juan de Borbón. La Segunda República no se constituyó por la buena voluntad de los monárquicos que cedieron el poder, sino porque el pueblo español expresó de forma mayoritaria que no querían seguir bajo una monarquía. En las elecciones generales de 1931, la coalición republicano-socialista sacó más del 70% de los votos. O sea que, de nuevo, mientes como una bellaca cuando dices que los partidos republicanos eran muy débiles. Y no todos de izquierdas, como se suele suponer. Había republicanos de izquierdas y de derechas. ¡Qué raro! Una verdad entre tanta mentira. También hay que recordar que las derechas no conspiraron contra el régimen republicano desde el principio. ¡Y vuelve la mentira! Literalmente, el mismo día en que se proclamó la república, el 14 de abril de 1931, hubo ya conspiraciones de las derechas. Tanto el general José Sanjurjo como Francisco Franco estuvieron tentados a levantarse en armas para defender el régimen monárquico, pero desistieron por falta de apoyos. Mientras en todos los pueblos de España se festejaba el advenimiento de la república, un grupo de conspiradores monárquicos de círculos aristocráticos preparaba sin demora tumbar el nuevo régimen. Ahora me estoy refiriendo al encuentro que de nuevo sucedió la noche del 14 de abril entre personalidades monárquicas y de derechas como José Antonio Primo de Rivera, José Calvo Sotelo, Ramiro de Maestu o Eugenio Vegas, que se reunieron en casa del conde de Guadalhorce para abordar la creación de un partido para derrocar la república y de cómo financiar un golpe de estado. Se celebró otra reunión a principios de mayo en la mansión del marqués de Quintanar con la participación de influyentes monárquicos militares como los generales Luis Sorgaz y Miguel Ponte o el periodista Juan Pujol, que estaba a sueldo del capitalista Juan March. Después de la quema de conventos y las polémicas sobre el Estatuto de Cataluña y la laicidad del estado, más aristócratas y militares se unieron a las conversaciones sobre derrocar a la república, como por ejemplo José María de Selva, jefe delegado de la comunión tradicionalista y que al morir al año siguiente fue sustituido en este círculo conspirador por otro notable carlista, el conde de Rodezno. Los alfonsinos se acercaron así a los carlistas para intentar unir sus ramas y restaurar la monarquía. Y que la oposición inicial a la república vino desde el primer momento por parte de comunistas y de los anarquistas de la CNT FAI. ¿El Partido Comunista Español? ¿Ese partido que en las municipales del 31 sacó 67 concejales en toda España? ¿Sacó cero escaños en las generales y que al cerrar el año 1931 tenía sólo 8.800 militantes? ¿De esos comunistas hablas? El Partido Comunista Español era un partido absolutamente minoritario y marginal durante los años 20 y hasta 1935. No fue hasta después de las elecciones de febrero de 1936 cuando empezó a popularizarse, pasando de 22.500 afiliados en febrero a 88.500 afiliados en la primera mitad del julio de 1936. Sobre los anarquistas de la CNT FAI, ellos creían que les pilló desprevenidos la proclamación de la república y que desaprovecharon el momento psicológico de las revoluciones, ese instante de indecisión de unas masas desorientadas donde se impone un grupo ante la vacilación del resto. En la visión anarquista, los que se impusieron fueron los republicanos y socialistas que crearon una república burguesa y no proletaria, y consideraban que poco cambió porque el régimen económico siguió siendo capitalista y para ellos cualquier estado en sí mismo era represivo. La primera insurrección anarquista ocurrió en enero de 1932, con una huelga minera esporádica con objetivos concretos que algunos intentaron transformar en huelga revolucionaria. Pero por su total falta de organización, terminó en desastre. Ya he hablado antes de que las derechas monárquicas empezaron a conspirar desde el minuto uno de la república. Pero el primer intento serio vino de la mano del general alavés Luis Orgaz, en el que también se rumoreó que estuvo implicado Francisco Franco. Luis Orgaz habló con carlistas y alfonsinos e incluso con el dirigente del PNV José Antonio Aguirre, aunque con este último las conversaciones no llegaron a buen puerto. Estas informaciones las conoció el gobierno republicano. Por ejemplo, el 27 de junio de 1931, el cardenal Vidal Ibarraqué informaba al secretario de Estado así, cita, La gota que colmó el vaso fue un artículo publicado el 18 de agosto de un activista católico llamado José María Urquijo, en el que se llamaba al alzamiento de los vascos católicos. El ministro de Gobernación, Miguel Maura, y el presidente del gobierno provisional, Manuel Azaña, ordenaron la movilización de la Guardia Civil y el estudio de un plan para la ocupación militar de Navarra. El día 20, para mostrar el poder temible de la república, detuvieron a figuras monárquicas, católicas y nacionalistas vascas destacadas. Incautaron las armas de las fábricas de Guernica, Eibar y Placencia de las armas y cerraron numerosos periódicos. A finales de agosto, Luis Orgaz y otros militares y civiles implicados en el complot, incluido José Antonio Primo de Rivera, fueron arrestados. Por tanto, de nuevo te demuestro con datos que mientes cuando afirmas que la oposición inicial a la república vino de comunistas y anarquistas y no de las derechas monárquicas. En referencia al Frente Popular, Paloma Hernández de Fortunata y Jacinta dice esto. Solo una cosa les unía, que no volvieran a ganar las derechas, tal y como había ocurrido en 1933. En el bloque E, que llamamos Frente Populista, por tanto tenemos a distintos partidos de izquierdas enfrentados a muerte entre sí y que aspiraban a distintos tipos de revolución. Y a los secesionistas vascos y catalanes, que buscaban balcanizar España. Fíjense ustedes, vaya cóctel molotov, nunca mejor dicho. Objetivos tan dispares, incluso antagónicos, les llevaron a sangrientos choques entre sí. Pero aún así, coincidían en dos puntos básicos. Atacar la unidad de España y erradicar la Iglesia Católica. De verdad, mira que eres rancia, ¿eh? ¿Que el Frente Popular agrupaba a distintos partidos de izquierdas que aspiraban a distintos tipos de revolución? Vamos a ver, la composición final de las Cortes de 1936 era de 154 diputados de izquierda republicana, es decir, la izquierda democrática y que podemos tildar de socialdemócratas y reformistas progresistas. Y luego, 124 diputados de izquierda marxista. Es decir, para empezar, había más diputados de izquierdas a favor de la democracia liberal que de una dictadura del proletariado a largo plazo. Y los partidos de izquierda marxista aceptaron al formarse la coalición del Frente Popular no entrar en el gobierno y renunciaron a medidas como confiscaciones de tierras o la nacionalización de la banca. En los años 30, a casi todos se le llamaba revolucionario. Pero el gobierno de izquierda republicano solo puede tildarse de reformista. En 1936 no existía un peligro secesionista en España antes del golpe de Estado. Entre los partidos nacionalistas periféricos predominaban los autonomistas frente a los independentistas. El problema que tenían en la derecha y que seguís teniendo algunos es que veían los estatutos de autonomía como la balkanización de España o la punta de lanza del separatismo. Cuando precisamente una centralización forzada puede generar más resistencias y alimentar el separatismo. Y bueno, lo de erradicar la Iglesia Católica es aún una fumada más grande. Pero esto lo discutiré mañana en el siguiente episodio de respuesta a este vídeo. Dependiendo de cuándo escuches esto ya estará publicado el siguiente episodio en la descripción o pantalla final del vídeo. Pero si no es así o si simplemente eres nuevo y quieres escucharme más veces desmontando comentarios absurdos o divulgando sobre la historia de España suscríbete al canal de YouTube y los podcasts La Historia de España Memorias Hispánicas. Puedes ayudarme a seguir con esto y conseguir beneficios exclusivos en patreon.com barra la historia hispana y puedes unirte a la comunidad de Discord y redes sociales para interactuar conmigo y otros aficionados a la historia. Muchas gracias por escucharme y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!